Sí, pero quiero entender el punto de la doctora Villarruel. ¿Por qué no te parece que tenés que salir a defender la posición? Yo no creo en la defensa, digamos, colectivista de por qué es mujer, yo tengo que salir a defenderla. La verdad que no, yo creo en la libertad de expresión y en tanto y en cuanto no haya un delito, no tengo por qué defenderla. Ni con la mujer, ni defender a alguien en particular. ¿Pero a vos no te molestaría que te llamen rodillera? ¿A vos no te molesta que te llamen rodillera? ¿Vos viste el nombre de ella en Twitter? No, bueno, pero... Pero es que es importante, es que es importante cómo se elige, cómo elige llamarse uno. No, no soy machirula, no me parece que eso confirme. Pero no tiene que ver con que Florencia Peña expresa ideas políticas que no concuerdan con las suyas. No, mirá, ¿sabés con lo que tiene que ver? Que me parece que vos le estás pidiendo al pueblo argentino un montón de sacrificios enormes y que haya todo un sector de personas que no hayan tenido las mismas restricciones que tuvimos los ciudadanos comunes, la verdad que no me parece que tenga que defenderlo. Y cuando tenés que darle de comer a la gente, tenés que ir a juntarte en un camión, mi amor. Entonces, discúlpame, pero acá se nos pidió un sacrificio enorme a todos como para que estemos hablando de una cosa que es niña. No, perdóname, déjame decirte. A ver, si yo tengo que bajar un camión de comida que un municipio me entrega, mi amor, tengo que ir. Es una actividad esencial. ¿Y qué fueron? Por supuesto. Según el presidente, que no dio la... Pero hubieran tenido una reunión por Zoom, no es una actividad esencial. Según el presidente, que no dio la cara, que no dio la cara, que no dio la cara, ni siquiera pidió disculpas a todo lo que sucedió, porque empecemos por la pirámide. Está la punta. Primero hay que pedir disculpas. Le echó la culpa a la mujer y al hijo. Hoy. En vivo y en directo. Pero es una postura diferente a la de Villarueva. Pero me parece una locura la postura. ¿Cómo no hubiera una reunión para ayudar a los compañeros de trabajo? No, claramente. No, pero en las redes sociales, claramente la gente está totalmente dividida respecto de esto. Hay gente que considera que fue ofendida y hay gente que no. Yo no escuché una postura así hasta ahora. Pero perdón, sus seguidores, sus seguidores que son muy particulares, porque, perdón, los seguidores suyos deben compartir, porque yo, por ejemplo, a usted no la sigo, deben compartir un pensamiento suyo que es muy particular. Bueno, si no me seguís es difícil que sepas quiénes son mis seguidores. Una persona que defiende el genocida debe creer que el señor Iglesias, el señor Iglesias, yo no defiendo ningún genocida y me parece un recurso bajísimo que me digas eso cuando como abogada no represento ninguna causa de lesa humanidad a nadie. Pero tiene esa idea, que no lo represente, que no monetice la situación. Si usted quiere decir algo, habla con autoridad y habla con los hechos concretos. Perdón. Pero este es un hecho concretos, señora. Este es un hecho particular. No, no es concreto. Se están muriendo cientos de personas, cientos de personas. Bueno, entonces perdí al presidente de la nación que dé trabajo. Miles de personas se están quedando sin trabajo. Mañana van a salir 100.000 personas en un país que está en pandemia. Van a salir a marchar. Por eso no hablamos de ciertos temas. Tenemos a un Grabois incitando a la violencia con su discurso. Discúlpenme, pero la verdad que... Vamos al punto este que era el inicio de la cuestión. Vos ahora querés ingresar a la política. Sí. Seguramente para ir con tu causa a hacerlo ley. Para representar a los ciudadanos que no tienen voz. Que somos muchísimos. Seguramente. Y está buena la puerta que abriste. ¿Qué sería tener voz para esos ciudadanos? ¿Pedir por qué cosas, Victoria? Mirá, por lo pronto no están representados ni por kirchneristas ni por macristas. ¿Pero qué pedirías vos? No están representados por una grieta en la cual están fuera. Hoy la grieta son los políticos contra los ciudadanos. Esa es la verdadera grieta. Pero usted cambió mucho el pensamiento. Ahora como está en política... No, no cambió. No cambió. Pero perdón. Ahora como está en política, usted no venía acá antes como política a hablarnos de la grieta macrista o no macrista. Usted venía a defender otro tipo de derechos. Ahora cambió porque quiere entrar. Mire que si ves diputada se va a encontrar con iglesias ahí. Me parece que si voy a ingresar a la política... Alejandro, es como que las mujeres tienen miedo de ir al congreso porque está hablando de iglesias basado en un tuit. Bueno, vos te canta de la dirección. Déjame completar la idea. No solo sobrevaloran un tuit, sino que una persona que dice no me parece tan grave, la miran como si fuera de otro planeta. A vos te trata iglesias. Yo lo que voy a decir es... Está buenísima la discusión. Atención con Noriega también. Si piensa distinto le vuelan todas las lluvias. No, lo que yo le digo a Victoria, yo a Victoria no voy a traer a colación frases tuyas, pero Paulo, en ese sentido, has estado acá un montón de veces, sabemos bien... Y defiendo víctimas del terrorismo. Sí, y algo más también. Las que bonde gas. Y un poquito... Las que bonde gas. Metéle el IVA... Víctimas del terrorismo, las que bonde gas. Metéle el IVA porque has hablado bien de personas que son genocidas. Yo no he hablado bien de nadie que no sea la víctima del terrorismo. Hay archivo, Victoria, hay archivo, no importa. No importa. Ah, Victoria, traelo, me la banco sin problemas. Vos quizás entres a la política. Vos no te bancás los archivos, yo sí. Esa es la diferencia entre vos y yo. Si hay algo... Aníbal, Aníbal. ¿Cómo trataban los genocidas a las mujeres? Aníbal, dame un segundo. Pará, ya estoy con vos. Pará, pará. No, no, que yo le contesto que estoy orgulloso de lo que pienso y lo que siento. Tengo mil defectos, pero mil, ¿eh? Te los puedo numerar yo, los efectos del primero al último. Lo único que tengo, o las pocas cosas que tengo de positivo, es el archivo. Banco todos los archivos y nunca cambié de mi postura de pensar. En las buenas y en las malas. Estando en las buenas y en las malas, puede cualquiera decir que en nueve años soy acá el mismo y me banco los archivos, que muchos no lo hacen. Pero mi pregunta es lo siguiente. Si vos, entrando a la política, vos creés, con tu perfil de abogada, intelectual, respetuosa y educada que consideras, te bancás que estos diputados que son votados por el pueblo y que tienen que estar en cosas realmente importantes, escriban lo que escriben de una mujer, que la falten el respeto, de rodilla, si estaban levantando la perilla. Es un disparo. ¿Vos se ve que no escuchaste las cosas que me han dicho a mí? Muchos de los que piensan como vos, que me han dicho desde la hermana de Hitler, genocida, defensora de genocidas, por defender víctimas del terrorismo y por hablar incluso de las víctimas de la AMIA, a las cuales tu gobierno acordó con Irán. Así que vos no sos casualmente el más autorizado contra decirlo. Pero vos creés que el feminismo es selectivo, Victoria. O sea, no contestás. Está bien, listo. ¿Vos creés que el feminismo es selectivo? ¿Crees que el feminismo es selectivo a la hora de...? Yo creo que el feminismo en Argentina es un movimiento totalmente ideologizado que no representa la totalidad de las mujeres. Claramente yo no me siento representada por el feminismo. Nada representa la totalidad. Un feminismo que habla cuando conviene y que calla cuando conviene. No la totalidad, pero si a la mayoría o... No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Vos creés que representás a la mayoría? No, por supuesto que no. ¿Vos sí? Igual convengamos, perdón, que cuando hablamos de esto no nos gusta que le digan a la señora Peña a Petera, ni a que a la señora Bullrich le digan borracha. Ponemos a todos en la misma línea. Bueno, pero imagínate que yo respeto a todo el mundo. ¿Qué otra cosa podés hacer que decir che, qué mal? Ahí termina todo. O sea, si lo estamos poniendo todo en el mismo nivel, estamos ocultando el hecho de que la gente que ponía las restricciones no las respetaba. Y estamos hablando de unos tuits. Pero por favor, cualquier persona que tiene un poco de relevancia... Quiero escuchar a vos, quiero escuchar a vos. Quiero escuchar a vos, quiero escuchar a vos. Quiero escuchar a vos, quiero escuchar a vos. No es un tema, amigos, no es un tema. Quiero escuchar a vos, a vos, te pregunto a la pregunta, te hago una pregunta. Bueno, perdón, perdón, perdón. Estoy hablando yo, Aníbal, ¿qué querés que haga? Victoria, pregunta, porque me quedo con esto que dijo Diego. Diego, si llegaras al Congreso, ¿presentarías leyes que tengan que ver con aquellas, según ustedes, víctimas del terrorismo? Sí, con las víctimas del terrorismo y con todas aquellas personas que no tienen reconocidos sus derechos humanos. Claramente hay un montón de ciudadanos argentinos que no están representados por ninguno de los partidos políticos. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de leyes pedirías? Porque, a ver... De todo tipo, pero principalmente referidas al área de seguridad, al área de justicia, en educación. Hoy por hoy hay adoctrinamiento en la educación. ¿Adoctrinamiento de qué estilo? A ver, concretamente. La historia se enseña con un sesgo ideológico. ¿Qué sesgo ideológico? Un sesgo ideológico en el cual se niegan los hechos históricos y la historia, los conocimientos se vierten con la visión del docente o la visión del sindicato del docente. Pero danos un hecho concreto. Porque, a ver, por ejemplo, la historia... La campaña del desierto, la figura de Sarmiento... Escuchamos un segundo, Victoria, pará. Vamos, ok. Saquemos la historia mitrista, que es la historia que dominó hasta hace unos años. ¿Qué historia domina hoy, por ejemplo? La campaña del desierto, ¿cómo debería ser tomada, según ustedes? Simplemente con los hechos históricos. ¿Y cuáles son los hechos? Son interpretaciones, los hechos son interpretaciones. Negar hoy, bueno, no creo que sea el tema de este debate, ¿no? Pero la campaña del desierto, hoy por hoy, se enseña a un chico, se le enseña que hubo un genocidio cuando... ¿Roca fue un genocida para vos? Tal cual. No, para mí no. Para mí no fue un genocida. No estaba ni siquiera configurada la convención sobre genocidio. Pero degollaban, llegaban, 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 como tenían artilleros prusianos que degollaban, por ejemplo. No existió el genocidio. Pero sí, la explicación de eso, lo que logra es que repudiemos la Patagonia de la cual gozamos todos y que es territorio argentino. Sí logra eso. Entonces yo lo que apunto es a la objetividad. Ya no hay historia que niegue el genocidio que hicimos por los golos originales. Y de la década del 70, por la década del 70, se enseña exclusivamente con un enfoque, el resto no se enseña. ¿Y para vos con qué enfoque se debería enseñar? Con un enfoque en el cual se incluya a todas las víctimas. ¿Pero qué? ¿La teoría de los golos demonios? Las víctimas de los abusos del Estado y las víctimas del terrorismo. Para, por este me encanta el tema de la historia. Pero cómo, si te preocupa el abuso de las víctimas y no te preocupa el abuso de palabra que tiene un diputado frente a una persona que... Porque es del mundo del espectáculo y pertenece a un partido que a vos no te gusta. Aníbal, ahí volvemos, un segundo. Perdón. Por ejemplo, la historia. Mi amor, ponete de acuerdo lo que defendés. ¿Cómo explicarías, años 70, por ejemplo, cómo explicarías Herb, Montoneros... Vos, y Cecilia Pando dando una clase en la media sin... No, no provoqué, no provoqué, no provoqué, no provoqué. Pero dando una clase, ¿por qué no? Vamos a llevarlo con altura al debate, vamos a llevarlo con altura al debate. ¿Vos cómo presentarías, por ejemplo, en un secundario, Herb, Montoneros o los 70? ¿Cómo lo presentarías? Mirá, yo he dado clases en colegios secundarios sobre este tema. ¿Y cómo presentabas esa historia? Como lo que ocurrió, simplemente que hubo gobiernos de facto, gobiernos constitucionales, que el terrorismo también recrudeció en los gobiernos constitucionales, que el Estado en un gobierno constitucional ordenó la represión de los grupos armados, que se cometieron abusos, se cometieron abusos. Pero hay que reconocer a todos. Vos no podés distinguir a una víctima y decir, esta vale porque la ocasionó el Estado y esta no vale porque la ocasionó un terrorista. Y eso es lo que deviene, y eso es lo que deviene en que hoy las víctimas de la AMIA y de la embajada de Israel también sufran esa impunidad y también sufran esa situación. No, después, vamos, la víctima de la misma situación. Ya hacemos un puchillo de la situación. Se habla del robo de bebés, se habla de los vuelos de la muerte. Se habla de lo que yo, por lo pronto, como presidente de una asociación de víctimas del terrorismo, hablo de las víctimas que han ocultado. El resto está reconocido, está indemnizado, hay memoriales. Pero una clase como la que vos querés dar, tiene que ser una clase conjunta. A mí cuando me llaman, me llaman para hablar de las víctimas del terrorismo, que son las únicas que no tienen ningún tipo de lugar, ni en los libros de estudio, ni en los museos, ni en el discurso público. Eso no significa que yo denigre a las demás víctimas, significa que estoy hablando de las que nadie quiere hablar. ¿Quién fue Santuccio para vos? Un terrorista. Un terrorista. Aparte, creó el ejército revolucionario del pueblo. ¿Quién fue Firmenich? ¿O quién es Firmenich? Un terrorista. ¿Y Videla? Miembro de la comandancia de Montoneros. ¿Videla? Un presidente de un gobierno de facto que violó la constitución. No, pero perdón, uno es un terrorista y otro no es un terrorista. Pero discúlpame, la categorización en el derecho es de terrorista. ¿Cómo querés que lo definan? Fue un combatiente de una organización armada. La justicia condenó a Videla por terrorista, asesino, y los gobiernos de facto son dictaduras militares. La doctora, que dice que estudió leyes, está floja de papeles, porque a las dictaduras en la Argentina, hasta legalmente, se les llama dictadura, no gobierno de facto. Pero por ahí, el presidente es alguien que elige el pueblo. Videla es un terrorista de Estado que tiene 30.000 desaparecidos y Santucho, ¿qué fue? En su, un militante revolucionario. Ah, bueno, está bien. Sí, no coincido con él. Los dos, los dos, los dos extremos. No, 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 bueno, te doy mi opinión. No, está bien. ¿Vos preguntás qué opino de Guevara? Pero no coincide, pero déjame decir una cosa, Alejandro. ¿Quién fue Cacho Elbar El Cadri? Bueno, un militante de Montoneros. ¿Quién fue, quién es Femenich? Militantes Montoneros. Norma Rostito, Norma Rostito. ¿Quién fue Norma Rostito? Y se considera que son terroristas. Bueno, no coincido con la doctora, pero que en esta Argentina no nos podamos poner de acuerdo. Todos. Nunca. No mi opinión. Nunca. Todos. Con que Evidenia es un terrorista, me preocupa. ¿Qué fue lo de Aramburu? ¿Qué fue lo de Aramburu? No, chiquito, decime, ¿qué fue lo de Aramburu? Bueno, una acción de Montoneros contra un militar genocida. Dejame que te diga algo. Pero no, decime esto. Pero dejame que te diga algo. No es la historia. Pero no es la historia. Pero lo que vos consideres, ya te lo dejo decir. Alejandro, ¿me vas a apuntar por cada personaje de la historia? No, te estoy preocupando. Pero ahí te responde a derroca a un asesino de indios. ¿Y qué fue el hecho del asesinato de Aramburu? ¿Cómo lo consideras? La presentación de Montoneros en sociedad, digamos, para hacerse conocer y un acto de asesinato. Es muy interesante esto. Pero dejame que te diga algo, porque si no, vos me preguntás o me dejás decir lo que yo quiero. Dale, dale, dale. Dejame decirte lo que yo quiero. Sí. Lo de la dictadura no es el pasado. Hace unos días tuvimos al ministro de Seguridad de Chubut arengando a tropas de la policía con que va a volver la noche oscura. En Chubut, bandas de policías con banderas negras que dicen va a volver la noche oscura. Es un video que circuló. Es decir que la reivindicación de Videla que se intenta acá está presente hoy. Y está presente porque tenemos todo el tiempo asesinato de militantes populares. ¿Pero quién reivindica a Videla acá? La señora. Presidente de la Argentina. Presidente de la Argentina. No es el presidente de la Argentina. Es un dictador asesino. Yo no lo reivindiqué. 30.000 compañeros desaparecidos. Me parece que vos escuchás lo que querés. Y además repetí lo de los 30.000 desaparecidos que ya es una verdad, que es mitología eso. No, no es mitología. El mismo Estado, el mismo Estado, el mismo Estado dio los números. Es una verdad que el negacionista, el mismo Estado dio los números. Victoria, pero Victoria, Victoria, acabá de titular que los 30.000 desaparecidos son mitología, Victoria. Estás en vivo, Victoria. Sí, estoy en vivo. Victoria, ¿sabés cuánto es esto? ¿Sabés cuánto es esto? Victoria, estás en vivo. Titulaste, es mitología los 30.000 desaparecidos, Victoria. Estás en vivo. Necesita más. ¿Sabés cuántos nombres hay en el parte de la memoria? 8.751. ¿Dónde están los otros 21.000 nombres? ¿Dónde están desaparecidos? ¿Dónde están? Están desaparecidos. ¿Dónde están las personas que cobraron las 30.000 indemnizaciones cuando solamente cobraron 7.907 personas? Pero señora, ¿por qué hay muchas personas que tuvieron que ir del país? ¿Dónde están las personas que faltan en el registro único de víctimas del terrorismo de Estado, que están cifradas en 8.700 personas? Eso significa que yo estoy justificando... Alejandro, eso significa que estoy justificando... ¿Es negacionista como el señor que violenta a mujeres? No, significa que quiero la verdad. Iglesias es un negacionista de la dictadura militar. Es defendido por la señora, que es una negacionista de la dictadura militar. Yo no defendía a Fernando Iglesias. De hecho, no tengo relación con Fernando Iglesias y me tiene bloqueada en Twitter. Así que no. La otra derecha es coherente. Dejen de Iglesias. Escucho a Montenegro ese y quiero seguir este tema. Dale, dale. Primero que nada, te digo en la cara, yo estoy en las antípodas tuyas, pero te voy a explicar el porqué. Yo a los nueve años entraron los militares a mi casa, nos sacaron la patada en el culo, los camiones se llevaron mi vida, mi familia, la pasamos muy mal, ¿entendés? Pero te lo quiero aclarar y decirte esto. Me alegra que lo puedas hablar, me da placer, por eso hice silencio. Esto es la democracia, que vos puedas hablar. Que es lo que la gente que vos defendés nos prohibió en aquellos momentos. No, yo defiendo víctimas. Montenegro, todo lo que tocando haces es oro. Estás en un momento brillante, Montenegro, te lo tengo que decir. Hernán, mírame, brillante. Brillante. No, no, brillante. Tiene una cosa... No, pero déjame decir una cosa porque todo termina en la dictadura. Y es muy claro, yo no necesito estar de acuerdo en todo con Villarroel para decir lo siguiente. Las víctimas del terrorismo, antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado, son víctimas no reconocidas. Con las víctimas de la dictadura, todos estamos de acuerdo, o la mayoría estamos de acuerdo, hay un reconocimiento oficial. O sea, en algún punto... Con las víctimas del terrorismo, pasa eso, que él no puede decir la palabra asesinato cuando le pegaron un tiro a Aramburu, atado y vendado. Lo acabo de decir. Estamos en un problema. Un asesinato. Estamos en un problema si tenemos que negar. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. No negacionista en la derecha. Cuando uno no reconoce las víctimas del terrorismo que hubo en la Argentina, termina ocupando lugar... Diccionario crítico de los 70, términos de los 70. Hay muertos de todos lados en ese libro. ¿Quién fue Santuccio? Pongo los ejemplos máximos. Hace poco se conmemoró su natalicio, creo. Todos los que vos me nombres, Santuccio, Firmenich, todos los que estuvieron en Montoneros, Enep, todos esos fueron militantes de organizaciones terroristas, porque fueron organizaciones terroristas que tuvieron su acción. ¿Fueron asesinos? En gobiernos, por supuesto, en gobiernos de dictadura, pero también en gobiernos democráticos. Y te digo más, una de las cosas que no se enseña en la escuela, tengo un hijo de 11 años, es que el terrorismo de Estado no nace el 24 de marzo de 1976, nace con la triple A, bajo un gobierno peronista. Eso es un hecho también que, y yo te lo digo, no se enseña en la escuela. No, ahí estás convicto. Y tampoco se dice en los programas de televisión. Sí, Victoria. A mí lo que me preocupa con el tema del número de los 30.000 desaparecidos, es que, ¿sabes qué pasa? Que es importante el número, es importante la verdad. Un desaparecido es importante, con más razón decir el número exacto. Sobre todo porque el pueblo argentino hizo un esfuerzo enorme para solventar ONGs, organismos que trabajan en el Estado, juicios de lesa humanidad, etcétera, para llegar a una verdad. Y en 38 años de democracia, no hemos llegado a la verdad. Y afirmar que hay 30.000 desaparecidos cuando no es así, es mentirle a la población. Y mientras vos mentís a la población, no admitís que hubo víctima. No, no, pero hago una pregunta. A lo mejor tienen los registros que ocultaron pacientemente. Graciela Fernández de Mezide habló de 7.954. Dudo que vos sepas más que ella. No, no, los que deben tener mucho de ser los amigos suyos, que los militares que escondieron los archivos perdieron la barbarie que hicieron en este país. Pero perdón, perdón, Victoria, le pregunto lo siguiente. De ser 7.000, ¿cuántos dice Graciela? 7.954. Es una vergüenza también, estamos de acuerdo. Claro, pero ¿por qué inflarlo? Pero ¿por qué inflarlo? ¿Por qué no decir el número como es? Hablamos de un número de menor también. ¿Por qué no sincerar? Perdón, chicos, perdón, hay que decir, porque estamos caminando, ya creo que ni siquiera por el borde. Una víctima definitivamente es una tragedia. Claro, no, fueron solamente 7.000. 5.000, 1 o 30.000. No es que porque sean 7.000 estados. A ver, Victoria, no vamos a discutir esto porque estaríamos horas. Quiero dejar mi postura. Yo creo que el monopolio de la fuerza o de la violencia justamente se lo cedemos nosotros al Estado para que vivamos en una sociedad supuestamente ordenada. No puede venirse el Estado con esa fuerza que yo le delego en contra mía. Si no, viviríamos en un Estado joveciano. Yo le estoy cediendo mis derechos individuales en algún punto de defenderme como yo quiera porque si me vienen a robar una gallina o a matar un hermano, bueno, listo, me defiende el Estado. Ahora, si el Estado con ese derecho que le doy yo viene, agarra, y me ametralla, me tortura, me picanee, me tira con los pies con un cemento en un lago, ¿y qué cree que haga, Victoria? No puedo comparar las violencias. O sea, que para vos hay una víctima que vale más y una víctima que vale menos. No, no estoy diciendo eso. Son dos tragedias de un lado y del otro. Estoy diciendo que es bicéfala la serpiente. Pero si ya en 38 años de democracia vos reconociste verdad, justicia y reparación a un sector, no reconocérsela al otro simplemente es justificar la impunidad de quienes cometieron los crímenes. A ver, yo entiendo esto y es trágico. A mí me interesa la verdad, ¿sabes por qué? Porque yo contabilicé las víctimas del terrorismo. Son 17.380. No podemos ponerle número, Victoria. Si las contabilizamos, asesinatos, heridos, secuestrados, bombas, etc., con más razón, quiero que también nos digan la verdad. A ver, Victoria, pero estoy hablando... Y no me parece que por pedir la verdad sea negacionista de nada. Hay algo que en televisión permanentemente hacemos, los que trabajamos en televisión, que es contar cosas personales y privadas y que no debemos hacer. A mí me rosa personalmente por un tema familiar esto de los números de los desaparecidos, que nunca conté y es una cosa mía personal, de mi familia, de parte de mi mamá. A mí me parece que es trágico que estemos jugando con los números. Si son 7.000, 4.000, 8.000, es más, escuchando esto, Victoria, yo no lo voy a volver a preguntar porque parece algo más trágico. Es dramático. Hay algo más trágico. Porque te lo traigo al presente. Digo, hace varios años nosotros teníamos saldada la discusión. Teníamos saldada la discusión y sabíamos que íbamos a hacer una... Íbamos a hacer una sociedad que iba a vivir en paz. Vos agarrabas a todos los adolescentes, a todos los chicos, todos sabíamos que íbamos a vivir en paz. Y a mí me da mucho miedo los discursos que estoy escuchando de un tiempo a esta parte, que me da la sensación que no aprendimos nada. Y que esa paz que nosotros supimos construir bajo la sangre de mucha gente que fue asesinada, hay mucho discurso de odio, hay mucho discurso de eliminar al otro. Que por ahora es dialéctico, pero nunca sabés hacia dónde va a pasar. Entonces, no perdamos de vista eso cuando están discutiendo. No perdamos de vista eso cuando están discutiendo. Porque nosotros llegamos a un consenso en este país y estoy como... Sí, pero hay un consenso que se perdió también que es el siguiente. Cuando Alfonsín hace el juicio, él enjuicia a las juntas y también enjuicia a los dirigentes montoneros. Entonces, eso se perdió porque nos quedamos hablando de solo una parte y eso quedó establecido. Y está muy bien que así sea. Pero de lo otro es muy difícil hablar. Porque si una persona dice, yo vengo a hablar en nombre de las víctimas del terrorismo, le empiezan a decir la dictadura y la dictadura y la dictadura. La mayoría de las víctimas del terrorismo fueron antes de la dictadura. O sea, hay gente que tiene que tener su representación. ¿Sabes cuál es la diferencia, Gustavo? Porque si no, entonces, digo, ni siquiera nadie los defiende. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo aceptaría, y nos sentaríamos una vez a charlar y todo el mundo lo aceptaría, si ella solo defendiese las víctimas del terrorismo. Pero va más allá porque cuando le preguntás quién es Videla, quién fue cada uno de los genocidas, los terroristas los defiende. Entonces, mezcla en esto como si hubiese dos bandos que no los hay. ¿Hay víctimas de los dos lados? Sí, hay víctimas de los dos lados. Ahora, no hay que defender a los genocidas, no hay que defender a los represores, a los torturadores. A mí lo que me preocupa es que cuando una persona habla de ese tema, lo importante es tomar el examen de qué piensas en la dictadura. No, lo que pasa es que me piden pureza ideológica cuando ninguno de estos señores jamás le dijo absolutamente nada, ni a Carlotto, ni a Bervisky, ni a Ebe de Bonafini, que estaban implicados en el terrorismo. Porque la hija de Carlotto era montonera, los hijos de Bonafini eran terroristas, Bervisky era el segundo jefe de inteligencia de montoneros. Ojo con Bervisky que jugaba para los dos lados, perdón. Era el segundo jefe de inteligencia de montoneros. Las relaciones familiares no son delitos. No, no, por supuesto. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que yo no tengo por qué responder por un gobierno de facto que no integré, que ni siquiera fui contemporánea, por defender víctimas del terrorismo. ¿Entendés? Y sin embargo, nadie acá contradijo a una persona como Ebe de Bonafini, que ha dicho las salvajadas más atroces en este país y nadie se le animó jamás. Entonces se me pide a mí la pureza ideológica por defender víctimas. Victoria, te lo voy a decir mirándote a los ojos. Me parece realmente válido que vos defiendas a víctimas o a gente que ha perdido la vida, o como vos llamabas, víctimas del terrorismo, o como ustedes llaman. Me parece válido. Aparte, me parece... Tal cual. Exacto, es válido. Ahora, voy a decir algo que seguramente seré carne de buitres en redes sociales. Una manera de empezar a cerrar un poquito la grieta de un lado y del otro es que dejemos de discutir el número de los desaparecidos. Yo voy a tomar una decisión a partir de ahora. El otro día la busqué a Bullrich, le busqué la lengua, siete, ocho veces para que me dé el título. Y ahora, debatiendo esto, dije... Interiormente decía, no lo hagas más, Ale. No le preguntes más a nadie por este tema. Si vienes un temón, porque vos vas a tirar 7.000. Aníbal va a tirar 30.000. Es el Estado el que te lo está diciendo. Victoria, escuchá. O sea, ¿cómo vamos a negar lo que el mismo Estado está diciendo? Es algo que hay que en un momento empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo salimos? Entonces la verdad no importa. Es que hay una verdad, absolutamente hay una verdad, pero hay interpretaciones de los hechos. ¿Vos tenés la interpretación de los hechos? Si no hay verdad, Victoria, vos estudiaste una carrera hermosa que es derecho. ¿Existen las verdades o existen interpretaciones de los hechos? Pero sobre las personas que están desaparecidas o muertas, ¿existe el hecho de que no están? No, porque hay gente que está desaparecida. ¿Cómo vas a negar eso? ¿Cómo vas a negar eso? La braña, que fue montonero, dijo que el número de los 30.000 era inventado. O sea, te lo dijo un montonero. Dale, Eduardo. Menos mal que no enseña mucha historia, porque tendríamos que haber preguntado, ¿qué opina de la dictadura militar que volteó el gobierno constitucional de Perón y que bombardeó la Plaza de Mayo? ¿Eso no es un acto de terrorista? ¿Te puedo asegurar que si le preguntás no lo va a repudiar? Preguntale si lo repudia como me preguntaste a mí y te dije honestamente lo que opino de Santucho, de Firmenizzi, de quien vos quieras, con los que no coincido políticamente. Yo te comento que era un militante revolucionario. Yo te comento que la organización que integraba a Santucho, yo digo lo que opino. Cuando mi padre estaba yéndose a la Antártida, lo secuestró en el comando de Sanidad, lo tuvo toda la noche atado, con la pistola en la cabeza. Yo no le quería preguntar directamente, pero entonces le pregunto directamente sobre la dictadura de Aramburo y Rojas. ¿Qué opina usted? ¿Fue un gobierno de facto? Listo. Por supuesto. Entonces Videla no es un presidente, mi amor. No lo condena. Fue un gobierno de facto. No, no, fue una dictadura. ¿Qué? No, SIDA. Que bombardeó la Plaza de Mayo. No soy peronista, ¿eh? Bueno, vos sos un militante. Yo soy abogada y yo hablo con los conceptos jurídicos. ¿Te guste o no te guste? No, usted no habla de los conceptos jurídicos. No puede decir que Videla es presidente, mi amor. Usted no habla de los conceptos jurídicos. No habla de los conceptos políticos. Si sos profesional, no lo puede decir. No se esconda detrás del Código Penal. Pero doctora, fue condenado. Fue condenado por asesino. Por secuestrador de niños. No, nada, sin eso. Por empalador de adolescentes. Empalaron a Floriana Besaneda los militares que defiende esta señora. Secuestraban chicos y se los daban a familias bien. Eso está defendiendo esta señora. No importa. Son 30.000 y fue genocidio. Pero si hubiera sido uno solo, es un horror lo que hicieron los militares en la Argentina. Por eso, cuando Macri quiso, cada vez que intervenga usted me... Yo no lo interrumpo. No me interrumpa, doctora. Usted tiene más estudio que yo. Pero se ve que el derechismo la puede. Respétenme del uso de la palabra. Yo la respeté. Yo no estoy de acuerdo con que se justifique el asesinato de civiles. Secuestraban y asesinaban niños. De ninguna manera. Secuestraban y asesinaban niños. Es lo que tuvo la señora de Carnot. Con la que no coincidió. Fue secuestrado y asesinado por montoneros. En democracia. Y no tuvo justicia. Disculpame, pero yo voy a pedir por esa gente. Aunque a este señor y a otras personas les moleste. Voy a seguir hablando de la gente a la que nadie quiere hablar. Lo que nos molesta es que apoye la dictadura militar y a los genocidas. No que defienda a quien quiera defender. Esa es tu interpretación y te tendrás que hacer cargo. ¿Tenés, vos usas redes sociales, tenés Twitter? Sí. ¿Cuál es? Ebel y Boni. Ebel y Boni con Elie, ¿no? Ebel y Boni, ¿es? Victoria, vos tenés Twitter. Sí. ¿Cuál es? Vicky Villarruel. Vicky Villarruel, ¿así? ¿Cómo es? Es B, es C, K. C, K. ¿Por qué lista vas? Y. ¿Vas por la lista de Milley? Voy por la libertad de Avanza con Javier Milley. Vas con Milley. ¿Vas con la segunda? 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 No sabía. No. ¿Vas con Milley? ¿Vas con C? ¿Libertarios? ¿Estos son los libertarios? Pero ¿vas con Milley? Quedó tranquilo. No dije la idea. Perdón. Todo era con Miley. En mi época se decidió fascista, no era libertario. Se presenta democráticamente con Milley. ¿Cuál era fascista? Estoy diciendo. No, no. He leído. ¿Vas con la segunda? Se presenta con Milley. Perdón. No, no. No, gracias. Todo se fue presidencial. Perdón. No la voy a agredir. No voy a hacer nada. Estoy diciendo esto. He leído, cuando he leído diferentes análisis políticos. Esto es cierto. Va, por lo que dicen los analistas políticos. Que el sector de Milley, y está ella analista, que es casi casualidad o no, va en busca del voto que hubiese acaparado Patricia Bullrich. Claro. O sea, fíjense, ella va en busca de un voto montonero. O sea, entienden las paradojas de la vida. Oh, bueno. Tampoco era pago. No entiendo. Patricia Bullrich. ¿Lo entendiste, Pablo? No, pero no es por eso. Ella está en la lista. ¿Entendiste? No, pero la cerraste. ¿Entendiste? ¿Qué era? ¿Entendiste? La cerraste y Javier no se era así. Los analistas políticos. No lo entendieron. No lo entendieron. Los analistas políticos dicen que van en busca del voto de Bullrich que dejó. Te entendí. O sea, que ella... Bullrich fue Cali. Sabías que era Cali, ¿no? Cali era. Te entendimos.